Y aquí vamos En un bombástico Y no puede ser que lo más Espectacular que haya pasado Una semana tanto dentro del año Que haya pasado Soteldo de Guachipato Que todavía no es seguro Pero es que lo más probado Aguante, tuvimos el tema de barrio antes Pero no puede ser que lo más Espectacular que esté pasando en este momento A mi juicio, sea que Soteldo pase a la U Y en caso, en préstamo Ni siquiera comprando la mitad del pase Aprestamo que puede llegar a Colo-Colo eventualmente Que llegue a un jugador a préstamo No tengo ningún problema porque es una forma de trabajar con recursos Pero yo me pregunto ¿Por qué el mercado de fichajes chileno Está en pesca? Sí, lo que hablaba antes Y yo te lo comenté un momento Y cuando yo pongo el caso de Colo-Colo Que no seguimos desde hace escasos años Que Colo-Colo en una semana cerraba 5 o 6 refuerzos Y no traíamos nada Ahora, el mercado local En chileno No, en Chile, no sé que lo voy a meter El mercado local, claro Ha sido poco Es poco interesante Y poco competitivo O sea El lado que tiene 5 sesionados Ha hecho malas campañas internacionales Colo-Colo que ahora se está trayendo Pocos jugadores pero de buen nombre Tampoco ha hecho buenas campañas Tampoco ha hecho buenas campañas Más allá que claro Ahora que corrió Antes te llamamos Justo Villar Colo-Colo sigue una estructura básica Pero en sí Es poco atractivo el mercado local Los sueldos Más allá que para Chile Son altísimos Los que se le pagan a los jugadores A nivel mundial O incluso en Argentina Son montos bajos Es cosa de ver lo que pagaron por Lucas Pratt O recién Entonces claro Chile O tiene el miedo De lo que pasó antiguamente Cuando los equipos Contrataban Bombastic con nombre Bueno Las Noches de Alba Era espectacular Martín Choto Espina En el caso de la U3 Hay en el León Rodríguez Católica Al Pipo Que eran espectacular Y después se andaron mucho Pero el mercado chino No era reactivo O sea ¿Qué ofrece un equipo chileno? Pero que el fútbol chileno No va a saber ¿Qué ofrece hoy día El torneo local? Pero eso Es porque El nivel de fútbol Es tan malo Que jugadores prefieren ir Por ejemplo A México A México Yo en lo personal Creo que prefieren ir a México Porque las Lucas Son muy buenas Pero a mí Un torneo mucho mejor Pero tenían en Bolivia Dos equipos muy poderosos Con buenos nombres ¿Catá? Y hay jugadores Que prefieren ir a Bolivia Antes que ir a Chile Porque por lo mismo Porque a nivel Primero a nivel internacional Bolivia en los últimos años Se ha posicionado Lo hemos dedicado A dar la cacha Dar la cacha internacionalmente En todo aspecto Pero se supone Que como país Tenemos dos Tres clubes Que tienen reputación Pero una cosa Sí, está bien Una cosa es reputación Y otra cosa es Lo que tú estás haciendo Tú puedes tener un equipo Con una reputación Espectacular Lo que pasa Con el Manchester United Que está dando La cacha en Inglaterra La cacha Pero igual Pase lo que pase Con el United Van a ver jugadores Sí, pero el United El United primero ¿Por qué? La liga inglesa En primera instancia La liga inglesa Segundo La cantidad de marketing Que vaya a tener Va a ser enferma Cosa que no pasa en Chile Tenían la Champions O tenían una Libertadores Y aparte O sea, es que Maya, de cómo ustedes Es que querían que la Libertadores Es un excelente Un excelente campeonato Pero llegáis Y te vayas en primera rueda Pero es un equipo Como Es un equipo Como no sé A ver O sea, veamos los equipos Entre comillas chicos Que se van al medio Que les dice Oye Son sorpresas O sea, la última gran campaña A nivel personal La hace palestinos Que queda creo que Un cuarto Que lo elimina a Flamengo No, San Lorenzo Perdón San Lorenzo Porque eliminan a Flamengo De visita Entonces ojo Que también Entonces Ya hay años a años Frustraciones Malos equipos Mal armados Poco competitivos En general El mercado chino Es poco atractivo Salvo que ahora Se están yendo a México Pero Si vemos los últimos años De lo que hablábamos antes De esta gran selección Se fueron 4 o 5 Para a Europa Y de los cuales Han triunfado Pero es lo mismo Entonces poco Somos un mercado Como Argentina Que atrae por último Por exportación Pero es lo mismo Que pasó con el mercado De Estados Unidos Cuando empezaron La Major League Que se iban los grandes Pero la Major League Es una mierda Lo que está pasando Con China Que es por las lucas México igual Es un mercado Claro El campeonato O sea No sé si es bueno O malo O mejor o peor Que Chile Pero por último Tiene más visualización ¿Cachai? Se ve más O sea Imagina que nosotros Vemos juegón Nosotros tenemos Campeonato juegón Mexicano Aquí en Chile Pero entonces Por ejemplo No sería una buena alternativa Y lo pongo como ejemplo En vez de ir a buscar ese nombre Que claramente No va a decir que sí Por la reputación Del torneo Por el nivel del fútbol Por los mismos profesionales A cargo de los clubes Quizás no será Mejor estrategia Por ejemplo Que vaya un Colo-Colo A Argentina A buscar un jugador Tipo ese que es el barco Un jugador con proyección Que es muy bueno Pedirlo a préstamo ¿Ya? Porque mal que vale Bueno Vendrá a préstamo No corresponde A un jugador de Colo-Colo No es un jugador de nivel Que va a ser seleccionable De aquí a dos años Y que pueda aportar Y más adelante Saludo al amigo De Coquimbo Que nos estaba pidiendo Que interactuáramos con él Saludo compadre Eso es un buen club O sea Perdón Es un muy buen ejemplo El punto va ¿Ese jugador va a querer A venir a morirse a Chile? Mira Yo de otra manera Yo voy a jugar a préstamo Un jugador joven argentino Que no tiene cabida En su equipo Porque su equipo Está fundado de talento Yo digo Compadre Usted viene a Colo-Colo Me da lo mismo Si tiene un 18, 19, 20 Usted es un jugador muy bueno Yo lo voy a cabida en mi equipo Perfecto Pero si llega Colo-Colo Y llega el Pachuca ¿Cómo se ha preferido El Pachuca? Es lo que estamos hablando Aunque sea préstamo Aunque Colo-Colo Lo ofrezca Onda Comprarle la casa La zapatilla Comprarle la casa Al dirigente Lo que sea Si lamentablemente El campeonato No es atractivo Porque claro Nosotros hemos hecho charlas Del campeonato acá Lo hemos comentado Lo que pasó en el campeonato De transición Que fue un espectáculo En la parte final del campeonato Pero para el interchileno A nivel internacional No pesa Ya, pero ¿qué pasa por ejemplo? Mira, te lo digo de otra manera Veamos Yo te lo pongo En caso Que tú Aparte Aparte Sabemos que hay declaración homosexual En este programa Editado Editado Pasamos Estamos pro igualdad Equidad Amor libre A esta parte va a ser editada Eliminada Por favor No, va a ir No, va a ir en directo No lo pienso ahí No, pero lo que oigo es Colo Colo por ejemplo Colau ¿Cuáles han sido los grandes jugadores campeones del último tiempo? Colo Colo si se ha reforzado Ha traído menos jugadores Pero calado Sí Junto Villar Barroso Ahora Valdivia Orión Ahora, ojo No, espérate Espérate, espérate Para seguir la idea Sí Para seguir la idea Sí Hacemos la idea Hacemos la idea Porque nos vamos a hablar de aquí Sí Sí ¿Qué ocurre? Hoy día el mercado chileno es poco reactivo ¿A quién estamos trayendo? A jugadores que ya pasaron por un club Que ya tienen la carrera menos resuelta O también buscador O sea Están ahí O sea, no sé si a la baja Pero siento retomado su nivel por lo menos acá Ahora, por ejemplo Que suena Espera Que nadie conoce Salvo en Venezuela Que se llama Romulo Lutero ¿Ya? Se lo trae para acá Gasta una buena cantidad Para traerlo El compadre resulta ser muy bueno Seleccionado venezolano Termina jugando en Venezuela Con una figura importante Titular en Brasil Y hacen lo mismo Un año después Con Jefferson Sotanto Que gastan un guachipato Gasta un millón de dólares Cosa que Solamente Colo-Colo Y guachipato O sea, y la U hacen Por un cabro chico Que en ese momento Es desconocido Y resulta que el cabro Tiene predicción Termina siendo seleccionado Hay un pero Hay un pero A ver El pero es La selección chilena Chile tenía mucho más rodaje A nivel internacional Por los logros De la selección chilena Entonces No, no Podía ser más atractivo A lo que voy Es la visión De encontrar un cabro Sí, pero Va a ser seleccionado El día va a ser caro Entiendo Pero Colo-Colo La U católica O cualquier equipo Que pelea un campeonato nacional No puede esperar Dos años Que un jugador le rinda Pero a ver Guachipato No esperó dos años Para que se rindiera Romulo Lutero Romulo Lutero Al segundo semestre Ya está dando resultados Y se va a ganar Pero es un equipo Pero ojo Los Oteldo Ojo Pero si hay que reforzar El campo internacional Que también hay que rendir ahora Por eso Ojo Y la U Hizo la gestión completa Para llevarse A un cabrón de 21 años Y Guachipato Lo formó Hace un año Yo creo que Romulo Lutero Realmente no va a funcionar En el internacional No va a funcionar No va a funcionar Pero porque no te gusta O porque no tiene el talento Yo creo Que el talento que tiene Es para el mercado local Y es más Te digo Que por el tipo de Por el tipo de juego No, hiciste responder Pero escucha primero Hace más música Dios No está hablando Dios Divertemos Esa es la música buena onda Mira ahí un muchacho Decía que él se prefería ir a Europa Esto sería pasaje Un Brian Ravelo Que lleva seis meses En Colo Colo O un año Rindiendo bien Se fue a la primera opción Que terrible fue esa Buena Ravelo Diego Rubio Lo mismo Escúchame Que terrible A nadie le interesa Quedarse en Chile Porque no hay proyección En Chile No, ahí Yo sé ¿Sabes lo que pasa? Ahí tení todo el evento Primero Tení el cabrón Efectivamente El cabrón que quiere raspar Obviamente Y segundo Que son todos Nico Castillo Tranquila Todos quieren raspar Segundo Tení el factor representante El representante Después de seis buenos meses Va a ser la gestión Para el cabrón de ese año Entonces Mucho pasa Por el representante Que tú tienes O el jugador Que tú tienes O sea El mismo jugador Porque el mismo jugador Te puede decir Por ejemplo Yo en este momento Ya, ok Que me compre Por decirte Que me compre Lo de Inés Pero el club Puede hacer la gestión Para decirse Te lo vendo Pero dame la préstama Un año Para que se quede conmigo Eso potencia mi campeonato Sí, pero ¿Por qué no se creen quear? ¿Por qué no lo hacen? Lo que pasa en Chile es malo Es malo No, no Y en esta señal Dame el último ejemplo De un jugador Con predicción Que se fue rápido Y cago Martín Rodríguez No sabemos si ha cago Sí, se fue hace menos De un año Se fue hace seis meses En los últimos seis meses Me lo esco yo ¿Y ese es un jugador Que tú decís Que es potencial mundial Y si se queda en Chile Puede aceptar Europa? No Europa No Europa Pero sí puede tener Una madurez Primero una madurez de juego Sí conoceron la realidad de juego Entonces a lo que huyo En Chile están armando En la primera opción De 20 y se van Porque no los atrae El campeonato chileno No los atrae Yo creo que En un campeonato Malo Primero después Tenéis cancha sintética Yo también no entiendo Por qué en Chile Hay cancha sintética Tercero Tenía un espectáculo Tenía un espectáculo deportivo Súper pobre Entonces no es competirse Al jugar ¿Qué quiere? Quiere ponerse a prueba Quiere subir niveles Quiere mejorar Practicar Subir En Chile se estancan los jugadores A ver Pero por ejemplo ¿Cómo lo hace? Por decirte La U Para repatriar A un María Rodríguez Que estaba jugando En Europa en su momento Que no estaba jugando Nada Pero espera Otro ejemplo Otro ejemplo ¿Cómo lo hace la U Para evitar que Vosayur se vaya a Argentina Y se vaya a la U Porque Vosayur En Colo Colo Tenía ofertas Desde Argentina Claras Que todos conocemos Independiente Era una Claro No sé Cuando se ha bastado En la U Cuando está en la U Le decían ser independiente No En su momento Con Colo También ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace la U Para retener a Vosayur A Cancilla Y evitar que se vaya? Lo mismo con Jara ¿Cómo lo hacen para repatriarlo? Cuando él estaba vigente en Europa Pero no estaba vigente en Europa Jara Jara Era un jugador que A ver Quizás vigente no era la palabra Pero era una persona Que estaba estable En rotación Sí Siempre estaba cambiando equipo Pero en rotación Te fijas Entonces ya Pero no era A lo que voy Es que hay formas Más allá de Y estamos súper de acuerdo Que la reputación Está como el forro Estamos de acuerdo Que el nivel es pésimo Estamos de acuerdo Y ahora está hablando Juegares sobre 30 años Pero entonces Pero que no Porque estamos hablando Es que Por eso te tiene dos ejemplos Sí Juegares sobre 30 años Te tiene el ejemplo De los veteranos Que puedes repatriar Y te tiene el ejemplo De ir a buscar A esos juveniles Que pueden ser algo Y traértelo Y los traen acá ¿Cómo le fue al Nico Rodríguez? O sea al Nico Castillo ¿Lo trajeron Tu seis meses? Y ahí Les fue la baja Y el equipo que dijo Vamos a México No po No al revés No el Nico Castillo Le que le pasó en Católica En su retorno Él vino a préstamo Pero no tuvo un año Tuve un año Y después se fue Él vino a préstamo Le fue muy bien Y su club lo pidió de vuelta Eso es lo que pasó Con Nico Castillo Pero escucha Pero más allá Pero más allá Eso es ¿Por qué? Mira más allá El Nico que es hincha católica Que se quería quedar Por tema católica Buenas noches Por ejemplo Buenas noches 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 Tiene menos de 30 años Buenas noches Pero Buenas noches Su carrera ha ido al descenso Sí Buenas noches Ok Sí Pero estamos hablando A nivel de talento A nivel De calidad de jugador ¿Acaso Buenas noches No es un buen jugador Para tener a Canchilla? El último año no Porque mostró que no Llegué un año Si es por eso Todo el planeta del Católico Buenas noches Es un espectáculo Juegos Si No Eso es Porque haya tenido un mal año No significa que sea un mal jugador Pero ya Pero a ver ¿Cuál ha sido lo que le pasaba Al día Al día Que le mostró Lo explicó No Espérate No es problema Pero donde me hayan metido A fondo me estaba Teniendo un problema legal Muy poco profesional Eso es lo único que puedo decir Estaban embargando la casa Pero no sé lo que me Cuidado Me estaba echando el sillón No me estaba llamando Una mina que parece que yo soy papá No Saludos a Londra Te queremos del plantel Oye Mira aquí Como lo dicen El nivel Todo pasa por el nivel En Chile son ligas De todas formas Ah son ligas de todas formas Sí Ok Pero entonces Yo tengo el estilo Tengo 25 24 años Estoy en el equipo Belgrano De Argentina Que juega una guerra Copa internacional Y dirís para Y dirís jugador de rotación Apart Sí Y dirís jugador de proyección Que juegai 15 partidos Al año Tenís 19 ¿Qué me ofrece Chile? ¿Ah? ¿Qué me ofrece Chile? Llega un equipo como el AU ¿Qué me ofrece Chile? ¿Qué me ofrece el AU? ¿Qué me ofrece Chile? ¿Para jugar? ¿Tú? Te ofrecen una vitrina En Copa Libertadores ¿Cuál es la vitrina? Jugar 3 partidos locales No Mentira Vaya a jugar 5 partidos En Copa Libertadores Que ustedes dos están discutiendo Chocando Pero al final En el mismo contexto Sí Puedes venir Puedes venir a jugar No hombre Puedes venir a jugar A Católica En Copa Ven a jugar con nosotros ¿Qué te ofrecemos? Vale que ella siempre nos ve Quiero mandarle saludos Creo que ella siempre nos ve Hola Hola, hola ¿Cómo se llama? Luisa Luisa creo que nos habéis comprado Ya Si tú llegas a Chile A jugar con Católica Perfecto Me ofrece 5 partidos Gracias 5 partidos que quizás Pierdas Ya Que no llegues a Entonces al final Ese nombre Porque va a decir Ah, Católica Perdió en Cuarta Rueda Oh, sí Jugó muy bien Este partido Felí con los palotes Jugó súper bien Y listo ¿Y qué hasta ahí? Oye, Rivero Con 25 años Oye, Rivero Con 26, 27 años Se quería ir de Colocor A Belgrano, Córdoba En Argentina Entonces Ojo Ese ejemplo específico Creo que no es preciso Por el simple hecho Que este one Quería jugar Y no lo ponían ¿Ya? ¿Y quién era el delantero de Colocor? En ese momento Él se quiere ir Se agarra Porque no está jugando cosas Estaba jugando vilches Con paredes todo el rato Soy de Brasil Salud a Brasil Salud a Brasil Mucho saludo a Brasil El caso de Rivero Es creo que Abrazo para Brasil No, no sé Ya, bueno, ya Para Ponce El caso de Rivero Creo que no es eficiente No es correcto Pero lo que yo es Porque un jugador Y María Sabia que tenga Cartas o no Se quiere ir de un equipo Que trabaja permanentemente Como Libertadores A un equipo que de vez en cuando De entrar a Libertadores Porque aquí yo no estoy hablando De, a ver No estoy diciendo Nos pasa por un terro de Lucas Finalmente el mercado chido No se atractiva Sí, a ver Yo no estoy Mira Colocor Te pongo un ejemplo claro Podríamos meternos Y hacer pega Para el Instagram De Diagonal ¿Cuánta gente O cuánto a nivel internacional Se ve el clásico Colo-Colo la U? A diferencia ¿Cuánta gente A nivel internacional Riveroca? Y te deja claro El mercado Pero ojo Eso no es comparable Hoy Y no era comparable Hace 15 años Pero si Lo que yo te digo Pero si tú tenías Pero si tú tenías Quizás Una proyección De venir Porque te ofrecían Algo de irte ¿Cachai? Sí, pero Ok Y Colo-Colo Y disculpa Colo-Colo la U Hace 15 años atrás O hace menos años atrás La U campeón De Sudamericana Colo-Colo campeón De libertad O sea, tenía equipos Que competían Ahora Ningún equipo Compita fuera Pero tú ves A ver Por ejemplo Yo estoy A ver Estoy en completo acuerdo con usted El nivel es horrible La gestión es peor El talento No es bueno A lo que voy yo Sabes, yo creo que el talento Sí es bueno Pero no es Pero no es bien manejado A lo que voy yo Es que, a ver Independiente De todas estas Juegas en contra Que estamos mencionando Creo que hay formas De gestión ¿Cierto? Para atraer gente De talento O sea Ya que yo, claro Por cómo introdujimos El programa Que claramente Hoy en día Está casi descartado La opción De que vengan jugadores de peso Está claro eso A menos que sean jugadores Que vienen de vuelta Que tienen una afinidad Con el club Son casos excepcionales A lo que voy Es que cuando No está la opción De tener jugadores de peso De tener jugadores de renombre ¿Cachai? Está la opción De ser creativo En tu forma De tener buen talento Sí, totalmente Por eso te digo Eso es lo que Pero tu ejemplo Lo que yo te estaba explicando Tu ejemplo es muy bueno Sí Puede funcionar Quizás funcione Pero Cuando tú lo estás haciendo Cuando tú estás haciendo Esta creatividad A un jugador Le estás ofreciendo algo así El jugador tiene que decir Si yo soy jugador Por mucho que tenga 19 años O me quedo jugando En la segunda edición De Argentina O me vengo a Chile Por ejemplo ¿Qué me ofrece Chile? ¿Qué me ofrece Chile? Voy a aparecer quizás En dos partidos Porque si me ponen O si no me ponen O si soy banco O no soy banca En dos partidos De aliviertadores Que mi equipo Lo más probable Es que no sea campeón Claro Y si me quedo jugando En segunda Argentina Quizás vaya Mi equipo pueda clasificar Vaya a Copa Argentina O vaya algo Y pueda ser más visto Aparte es más grande El pool de hincha Es más grande el pool Sí Me diré de otra manera Algo de independiente Pero Un pequeño entre paréntesis Para responder a Chanchi ¿Qué pasa? Y el ejemplo Con el cual partimos Soteldo Soteldo tenía ofertas De Brasil Tenía ofertas de Europa Y estaban dispuestos A venderlo Por 5 millones de dólares Y él opta Por irse al agua Pero mira Tengo de otra manera Sí Porque a él le acomode Pero es que estás Pero es un ejemplo Y a él le acomode Uno de los delanteros Juvenile Independiente Campeón de la Copa Sudamericana Se quiere ir a la MSO League A la Atlanta United O a otro Me voy a acordar El nombre exacto Se quiere ir peor Que ganar plata Ok Pero escúchame Y es un jugador Que no tiene 25 27 Tiene 18 19 años 20 Pero más ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Primero Daniel DeLuca Chile no puede competir Ni con Argentina Ni con Argentina Ni con Colombia ¿Qué tal cosa hace? No Ni con Bolivia Ni con Bolivia Y ahí vuelvo O sea Entonces ojo Que hay otro problema Tú vas a ser muy creativo Pero también tienes que saber Lo que estás ofreciendo El mercado chileno Tiene que empezar a crecer Desde el campeonato Cuando el campeonato chileno Sea atractivo Vaya a tener jugador atractivo ¿Por qué en los 90 Llegaban a jugar Esquera en el día De la sección argentina? ¿Por qué con Marcelo Espina Colo Colo? No Estamos hablando De una ciudad chile Pero escucha ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el campeonato chileno Era atractivo Era interesante Había buenas campañas internacionales Siempre te llamas Yo chido peleando Semio, cuarto De una libertadone Y ahora De tu ejemplo específicamente Yo creo que es porque La acomoda Pero si tu ejemplo fuese Si tú Lo que tú me estabas hablando Oye José San Preferió irse a Bolivia Que a Católica Si tú me estabas hablando Católica Literalmente Católica no ofrece Nada en este planeta Pero es un ejemplo Del mercado chileno O sea Si no los tres grandes No tienen nada para ofrecer Si tu ejemplo fuese Una especie de excepción O de ley Si querís mirarlo en un aspecto Eso tendrías que repetir Y no se va a repetir Y no se ha repetido Mirá Ok Los últimos grandes equipos Que han hecho buena campaña A nivel internacional De Chile Son equipos que tenían Base de Juárez Tempo O sea El Colo Colo 2006 Sí La U La U La U de San Paolo La U de San Paolo No sé si no estoy La Católica de Pisi Y de Belicef También antes Si no estoy en desacuerdo Ya no estoy en desacuerdo Del hecho de que Para ser atractivos Tenemos que generar Mayor talento Una amiga Más atractivos No estoy en desacuerdo Con eso A lo que estoy yendo Y lo mismo que les posturaba antes Yo creo que si hay formas De gestión inteligente No por dos años O tres años Pero A través A un jugador Que no tiene cabida En su equipo Por un año Ya pero es que hay Otro problema técnico De cómo se estructura Es que hay también Otro problema Que es la estructura De la sociedad de Lima Que ya en general De la sociedad de Lima No tienen veedores afuera Salvo equipos como Higgin, Audax, Guachipato Guachipato Pero es que el modelo de negocio Es distinto Con lo cual un católico O un palestino ¿Sabes por qué? Porque son equipos Que arman cantera Para vender internamente Sí, pero yo te vuelvo a repetir Yo te vuelvo a repetir Que yo no estoy En desacuerdo con tu ejemplo Yo no estoy diciendo Que tu ejemplo No sea bueno Lo que yo te estoy diciendo Es que está Independiente de que No tenga cabido ese equipo ¿Qué le ofrece Chile A ese jugador? Y es por eso Nada quizás Y es por eso Por eso no tiene O sea, el año pasado Que hemos eliminado Con equipos como Patriotas Es por eso Es por eso Es que yo No lo entrego A largo plazo Lo entrego acotado Justamente por el hecho De que A largo plazo Hoy en día Por supuesto No tiene nada que entregar O que ofrecer Más que nada Sin embargo A este cabrón joven Que juega poco en su equipo Ya sea en Brasil Argentina Colombia Donde sea ¿Cierto? No hay ofertas En el extranjero aún Yo Como equipo Que va a jugar No como internacional Le puedo ofrecer Si o si Le garantizo jugar titular 6 partidos A nivel internacional Donde puede dar a saber Con un buen sueldo ¿Ya? Donde yo le pago La estadía Le pago todo Y al año Si es que la jugada No rinde No funciona Pero mira Si no ha pasado Si rinde Se va Si no ha pasado Si no ha pasado Muchos casos Pero pelados también Pero ahora Ahora Hoy día Santiago 2018 Casi me confundo Del año No ha pasado No ha pasado No ha pasado O sea El punto específico El punto específico ¿Cómo que no ha pasado? Ahora no ¿Qué ha llegado? ¿Qué ha llegado? ¿Qué nombre ha llegado internacional Bajo el concepto de los tatuizales? Ahora 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 2018 No Obviamente Ya El 2017 Y con eso empezamos el programa Todavía no hay Con el 2017 Llegó Aniel Mundial O Internacional Llegó Valdivia Llegó Valdivia Y Pinilla Pero Valdivia Valdivia y Pinilla Llegaron por las razones Que tú dijiste anteriormente VAMOS A LA CAMISETA Sin embargo Eran dos jugadores Que tenían opciones En otros lados Pero era Pero la mola O sea Y Valdivia No hizo una entrevista Sin hacer lo mismo Finalmente Finalmente Se cansaron Entre comillas De ganar placa Porque no hubieran Una jugada competitiva No iban a ir a una liga Donde decían Los jugadores van a ser vistos Y quizás se han comprado No sé Por el Sevilla No sé Pero Son buenos Que ordenan a Chile Por ahora Porque ya sube Valdivia Lo dicho Valdivia Lo dijo Yo me vi Porque quería Que me vieran Juego a Colo Dos ejemplos Fundamentales Que salieron Incluso hoy día Primero No hoy día Perdón Uno sale hoy día Y el otro viene de antes Por ejemplo Carlos Carmona Carlos Carmona Tiene 30 años O sea Están lejos de ser viejo Y la opción de Colo-Colo Es vigente Importante Hay diferencias En el contrato De hecho No pasa solo por eso Más que nada Por la MLS Pero la MLS Lo quiere retener Y ahí Colo-Colo Haciendo los esfuerzos Para traerlo Ese es un ejemplo Carlos Carmona Un jugador que estaba En Europa Toda su carrera Pero Carlos Carmona ¿Dónde está ahora? Estados Unidos Estamos hablando Es una liga Que no es competitiva Y la alternativa A Carlos Carmona Que es el liga Que surgió hoy día Si es que no llega Que es Arevalo Río Un jugador uruguayo Seleccionado Toda su carrera Nunca hizo el salto Porque tampoco es un jugador Están jugando en Europa De hecho jugó en Europa ¿No te jugó? Sí, en serio No recuerdo Pero O sea Y eso es un jugador Que hoy día mismo En vivo le preguntaron Y él dijo Cada raja Me encantaría jugar en Chile Es una buena liga Es un buen lugar Donde vivir Porque es lo que tiene que decir Tal vez Pero es que Pero 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 Ojo Él puede decir fácilmente Por ejemplo Es que es la típica respuesta Que quiere cualquier jugador Cuando le preguntan Yo no sé nada Pero Pensando no me ha dicho nada Pero Mira Te lo digo De otra manera Jair Te lo digo De otra manera Chile Chile es su país Chile quiere volver a jugar Perfecto Te lo puedo asegurar Si Carmona opta Por venirse a Chile En vez de quedarse a la MLS La va a romper a la chica Sí De más De más De más Pero De más Pero 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 Si De salto Va a poder dar Después Volvemos a eso Es que no El caso Por lo culo Está teniendo jugador No es distinto Al primer caso Que yo di No Hay jugadores Hay jugadores Que van a llegar a Chile Primero por el tema Esperate Que dicen ¿Ustedes quién ponen delantero Para el Mundial? Nos vamos al Mundial Pero mira Te lo digo de otra manera Jair Te lo digo de otra manera Lo mismo Cuando llegó Villar Cuando llegó Rion Que quizás preguntó de su equipo O sea de su país Cuando llegó Villar Cuando llegó Rion Cuando llegó Barroso En su momento A Corregón Llegao Y Llegao A Corregón Porque Patrick No ha resultado Ayer Esto lo tengo que decir Barroso Llegó de O'Hiles No me ocurre No Ya Todo lo que tú crees Que tenía ofertas de Argentina Y llegó a Coloculo Porque en su carrera Voy a mostrar el meme Dos más Espérate Espérate Voy a mostrar un meme Que es lo que acaba de hacer Nuestro compañero Pero me va a seguir A Giorgio Hay jugadores Quieren Bueno El Giorgio ya le dijo Que no va a seguir en Racing Primera cosa ¿Ya? Y ahí le dijeron Que no iba a jugar Bien Puerzo Espérate No te preocupes Voy a mostrar el meme Que acaba de ser pelado El Giorgio Apúntalo a la cámara acá Bueno Y de aquí De aquí para ir eres tú Ya para lo que hoy Con ese ojo También veamos O sea Yusiko El mejor negocio Que Coloculo ha hecho En los últimos años Hace donde era Conseguir en dos palos Cinco A la vuelta Sí Se lo han pedido De bellito Pero para continuar Puyo Pero déjame tener la idea Después tú me Me replicas Todo lo que tú crees Y Diego Esto es lo mismo Todo el rato Sí El último Una ficha Que si queréis verlo A nivel mundial Si queréis verlo Por la función Que tiene que ver Como jugador Es el Loco Abril Que llegó a Puerto Monta Que está en Outbacks En Outbacks Pero él tiene otra Él tiene otra visión También de lo que quiere Es un carrera Yo voy a hacer Yo voy a hacer Yo voy a hacer Lo del GIF Ahora Loco Estamos dándonos vuelta En el mismo tema Los dos tienen El mismo punto La diferencia Que uno está haciendo ¿De qué país eres amigo? Para que el entero Disculpa No se preocupe Disculpas aceptadas ¿Y de qué país eres? Permíteme a mí Permíteme a mí Estoy en acuerdo Con ustedes Me convencieron Entre comillas Porque ya cedo En realidad ¿Cuántos son? ¿Dos años? ¿Dos años? Claramente En este momento Después del programa 5.000 de Diagonal En este momento No estamos en posición Para hacer nada En torno a lo que es Fichajes De ofrecer algo bueno Importante De entregarle De Argentina Ah, muchos saludos Por favor Babi Pita Babi Pita Muchos saludos Babi Pita Grande Vigala ¿Quién mando saludar? Nos saluda Carlita de México Grande Carlita Obviamente Viva México No hay mucho que ofrecer Ahora, sin embargo No, no es sin embargo No hay nada que ofrecer Déjame cerrar la idea De lo que yo te iba a decir Creo que tú tienes Un plan Una estrategia Muy importante Ofrecer Ofrecer cabida En equipos grandes Con historia A gente joven A gente no tan joven Que quizás quiera venir A terminar su carrera A mostrarse otra forma Está bien Pero el punto Tope La piedra El límite Eso es lo que estamos hablando Que tú acabas de ceder Como en tus Tontos años de manera Es Que aquí lamentablemente Lamentablemente Lo digo con mucha pena Porque la liga chilena Es una liga que A nivel internacional Igual se hablaba algo Sí Tenemos equipos Con historia internacional Por supuesto Y que lamentablemente La liga chilena Ya sea por Mal manejo Por Solamente Lucas Por millones de factores De una liga que lamentablemente Está capa y caiga Ya Y ese es Nuestro punto De inflexión Porque lo mismo Tú le puedes ofrecer Muchas cosas a alguien Yo te puedo ofrecer Hueón Lo que sea Pero si Sí, si tenemos Instagram Pero si mi background La guión bajo diagonal Por favor Para que vayan a buscarnos Allá y nos sigan En Twitter también Por ejemplo Aquí ya ustedes saben Donde buscarnos Si lo que yo te estoy ofreciendo Por muy bueno que sea Es algo que a ti Te va a lapidar O te va a enterrar O finalmente No va a ser lo que tú quieras Como explosión Sí Como el caso Por ejemplo Carmona Que viene a jugar En su país Como el caso Valdivia Que viene por amor A la camiseta El de Gorra Blanca Tiene Instagram No sé Gorra Blanca Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ojo que tiene novia Me va a navegar Pero Seth Seth Torres S.E.D. Torres Todo junto Ay, ay, ay Bueno A veces Disculpe público Y ya Y pasé Ah, no, culpa Mira seguramente Y pasé a ver esto Mira, mira, mira Mira lo que están diciendo Boludo, ustedes tienen Tremendos jugadores Hay muchos en la inferiore De la Argentina Sí Eso es lo que dije yo De hecho el 10 de boca El 10 de boca De la juvenil de sub-17 Si no me equivoco Es chileno Eso es lo que dije Nadie te está diciendo Lo contrario Por eso el partido Diciéndote que hay talento La gente Está de acuerdo conmigo Seth Torres Seth Torres Te faltó una E Entre la S y la E S-E-D De Ducca Torres Dios Ya De dedo Cierro con esta pregunta Si la selección Volvés a ser exitosa Yo creo que sí Ya haríamos Independiente del nivel interno ¿Eh? Tendríamos más chance ¿Qué jugadores llegaron? ¿Qué jugadores llegaron? Sotaldo Ya lo dijo Era un bebé Era un bebé S-E-D Torres Para Carlita de México Te tengo el primero Fans trayendo fans Upa Dios mío ¿Cómo te traigo público? ¿Cómo te traigo público? Es que te veis ver guapo En la cámara Las cámaras engañan Ese Ese mismo Perfecto Te di voltear Las cámaras engañan Cuando llegué a Instagram Te voy a dar cuenta Oye, no te tienes que quitarle Pocularidad Al mino de grupo Te traigo gente Al mino de grupo Te traigo gente A tu programa Lo vas a ir a dar en su cuenta ¿Qué? Me importa O sea, que con el toro Te va a subir fotos Y a lo que Ya Eso puede empezar Para que te sigas Foto de pelota Diagonal Acá escrito Esos memes De pein De los flytakes Cuando me decían Te adoro Vas a mis coletas brillantes Arriba de mi foto Y con eso Cerramos el desastre ¿Estás claro? ¿Quién? El desastre programa Y con eso cerramos el desastre No el programa Que es el mercado De fichajes chileno Solamente podemos esperar Que de aquí Que se cierre el libro de fichajes Que es la quinta fecha Del campeonato Que seguramente Va a ser a mediados de febrero Alguien potente Atente a Magneli A cualquier Pues ojalá Ojalá Atento a Cristiano Ronaldo Que quizás no llegue Creo que Zlatan Zlatan dijo Vengo, vengo a jugar la U De hecho le voy a mostrar la foto Cavani está buscando irse a A Sudamérica Oye, ¿tú cachaste Que Kylian Mbappé dijo Juan, yo quiero jugar por Guachipato? Bueno, solo para decirle Siguiendo los pasos de Sotel Lo que solo les quiero decir Así que no hay dinero Vamos a cerrar el programa Gracias, terminemos Terminemos Chao, gracias Chao, que chavis de Colo Colo Que estéis muy bien Chao, ahí está la casita Surprise, motherfucker